Conversación, diálogo, reflexión, análisis, acompáñanos en esta charla con los líderes de opinión de Oaxaca, en TVBus, Miguel Vargas presenta ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a TVBus Oaxaca, yo soy Miguel Vargas y recibimos en el estudio a Gaby Díaz, quien es candidata a la presidencia municipal de San Jacinto a Milpas un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca y que el próximo 6 de junio va a desarrollar su proceso electoral como el resto de los municipios por partidos políticos en el estado de Oaxaca Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes y también pues muy contenta por la candidatura Exactamente, y ya faltan pocos días para este proceso electoral donde las personas que habitan en San Jacinto a Milpas van a decidir quién va a llevar las riendas del municipio Bueno, vemos que hay un gobierno morenista y usted también encabeza esta planilla por el partido morena pero queremos saber, más allá de este proceso electoral, quién es Gaby Díaz, en qué se ha desenvuelto en los últimos años y si nos puede comentar de dónde es originaria también Sí, sí, claro, soy Gaby Díaz, tengo una licenciatura en contaduría pública soy originaria de Oaxaca de Juárez, hace un poquito más de seis años que vivo en San Jacinto a Milpas Tengo 12 años, un poquito más de 12 años de experiencia laboral he trabajado tanto en empresas privadas como de gobierno estuve algunos años también en el extranjero también trabajando regresé a México porque para mí la familia es lo primordial entonces yo regresé, me casé, tengo dos pequeñas que pues son el motor para todos los proyectos que realizo para que siempre pueda yo darles un ejemplo a mis hijas y que en algún momento cuando ellas sean adultas puedan sentirse orgullosas de su mamá Oiga, Gaby, ¿cómo es que incursiona en la política y en el partido Morena principalmente? Sí, precisamente hace seis años me llama a la que es actualmente presidenta de Morena con ella tengo una amistad de hace muchos años entonces me pide que la acompañe, que la apoye en una campaña a la cual ella la estaban invitando a participar como candidata por el partido Morena Bueno, pues yo empecé a trabajar con ella me gustó, me gustó esto de la política el estar de frente con las personas, poder platicar poder saber qué inquietudes tienen y por qué no apoyarlas, ¿no? si está dentro de mis posibilidades Y dentro de esta trayectoria que ha tenido al lado de la presidencia municipal ¿cómo ha sido esta identificación con la izquierda? con la política y sobre todo con el partido, ¿no? ¿qué la motiva a pertenecer a estas filas de Morena? Sí, lo que me motiva mucho estar en este partido pues son sus valores, ¿no? que trae el presidente de la república lo que son sus, este... por lo que se rige no mentir, no robar, no traicionar al pueblo eso es algo que a mí me gusta porque todos como ciudadanos pues nos hemos dado cuenta, ¿no? las figuras políticas anteriores cómo se han venido manejando todas las riquezas de nuestro país se han ido para otros países entonces esto a mí me gustó mucho porque me sentí parte de este proyecto Ok, en caso de ganar esta elección el próximo 6 de junio y ya tomar protesta en enero ¿va a ser una administración de cambio o va a continuar con las mismas políticas que están actualmente? Sí, yo creo que, este... podrían haber cambios porque no todo se puede venir, este... decir, lo voy a hacer tal cual es, ¿no? porque siempre uno tiene que ir con miras a que pueden ser mejores las cosas más sin embargo la línea es la misma los proyectos que ya se han implementado de hace dos años en Morena en mi municipio quiero que sigan quiero que... los quiero reforzar quiero que si va a haber un cambio que sea siempre sobre el mismo eje de trabajo y de lucha de gestión Ok, y en este sentido pues, ¿cuáles son estas propuestas de manera general? me imagino que tienen toda una serie de propuestas pero de manera general ¿cuáles serían así como las más puntuales y con las que van a accionar ya entrando en enero? Claro, tenemos 10 promesas que más que promesas realmente ya son realidades tenemos lo que es programas para mujeres espacios seguros tenemos una lucha las mujeres en contra del feminicidio Ok El tema de hablar de las mujeres es un tema muy fuerte yo creo que todas las mujeres debemos tener sororidad entre nosotras y el mensaje que sí me gustaría darles es que entre mujeres siempre nos apoyemos si nosotras queremos sobresalir como género debemos darnos a respetar y sobre todo demostrar que de la mano podemos salir adelante las mujeres Ok Y ya que toca este punto que es bien importante pues sabemos que hay mucha violencia política y sobre todo contra las mujeres ¿Usted ha sentido que la han violentado en algún momento de esta campaña o previo a la campaña? Pues es que yo creo que la cultura en sí de México pues es un poquito como que los hombres son los primeros en todo y más en política ¿no? Los nosotros hemos tenido compañeros yo en lo personal he tenido compañeros hombres que han sido de gran apoyo de gran ayuda no quisiera yo hablar mal de los hombres porque yo he tenido todo su apoyo pero sí he visto a mujeres amigas compañeras que sí han tenido algún detalle por ahí ¿no? con algún hombre Bueno y ya para ir cerrando esta charla un poco pues un mensaje que le quiero dar al pueblo de San Jacinto a Milpas para que el próximo 6 de junio pues acuda a realizar este ejercicio ciudadano Sí, claro quiero pedirle al pueblo de San Jacinto a Milpas que este 6 de junio vote con conciencia en mi caminar he platicado con personas y me han dicho en este momento de la vida ya no nos pueden engañar eso es algo que a mí me gusta mucho escucharlo porque digo es cierto ya no nos pueden engañar ahorita tenemos las páginas en las cuales podemos accesar podemos ver qué trabajos han realizado los diferentes colores de partidos anteriormente y los nuevos también ya traen sus propuestas que las revisen bien y simplemente que hagan primero un voto de conciencia y después pues pedirles que voten este 6 de junio por Morena que es el mejor y que vote muy bien pues muchísimas gracias Gaby Díaz la vamos a estar recibiendo por acá en próximas ocasiones ya que cuando nos platique de nuevos proyectos en caso de ganar la presidencia municipal pues por aquí la esperamos para que nos comente muy bien gracias llegamos al final de esta entrevista muchas gracias por su atención yo soy Miguel Vargas nos vemos en la próxima emisión Gaby Díaz